que tal hermanos como están como les va buenos días buenas tardes buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo pero ya saben hay que hacerlo con una hecha sonrisa acércate para que te acércate porque ya nos está esperando aquí esto chale un lente disculpen la ausencia hermanos ya tenía un ratote que no hacíamos vídeo anduvimos ausentes un rato por diversas cuestiones situaciones pero ya estamos aquí para presentarles este ya ni santetocumpo nike clic clic número 4 venga hermanos vámonos rápido siempre digo lo mismo pero en esta ocasión y porque quiera ver el palo de los radars y bueno las vegas pero bueno vamos a hacer un panel básicamente la caja es lo mismo de todas las ediciones pasadas creo que nada cambia el color por ahí en la primera edición era blanca en el segundo era negra en el tercero me parece que era roja no recuerdas y aquí pues nada le cambiaron el color hermanos venga lo interesante es lo que viene adentro de esta caquita porque la neta sale hay una una tomilla hijo porque la neta yo yo desde que vi este par supe que lo teníamos que comprar lo teníamos que tener este fue el primer colorway que salió por acá venga hermanos dense dense porque este janet brick brick hole está de agasajo hazle ahí una una tomilla hijo una toma sencillona porque dijimos que nos íbamos a ir rápido venga les platico un poquito este par cuenta con tecnología zoomer o air zoom como aquí lo dice trae sus capsulitas de aire acá abajo quieres acercarte un poquito hijo aquí se ven la verdad es que estas se pueden hasta sentir hace rato que me lo probé se sentía bastante cómodo y pues venga esta es una de las cosas que más me gusta de este par el push que viene invertido es como una especie no sé como de modo de como minimalista como de la selva no sé no sé la lengüeta el talle de la lengüeta mira acércate es como si fuera una brújula ahí con el con el sushi dice wonder world mundo maravilloso les decía esta es la suela o sea bueno ya vieron la suela ya saben que ya ni santetocumpo siempre hace mención de su familia para él es muy importante la familia aquí viene el nombre de unos hermanos costas tanasis verónica que su mamá su papá y así no ya saben que este cuate siempre les meta y el detallito no le veo otro detalle bueno aquí atrás tiene su tiene la firma de giannis este detalle del trasero que en uno dice freak y en el otro nada viene el logo de giannis atatocumpo aquí viene el logo de sumer de air zoom y pues nada que se puede ver obviamente la valvulita les decía este es el primer colorway que salió por ahí hay mucha banda que está esperando el en la siguiente oleada de colores por ahí viene un negro con gris blanco si no me si no mal recuerdo se ve padre pero yo la verdad este este color verdecillo la verdad es que luego luego me me llamó luego luego me jaló y esto es un par sencillo creo que no sé ustedes pero por ahí de los noventas me recuerda mucho a los a los android así y los la tecnología de nike que manejaba por ahí de mediados de los noventas con pizza amplas y todo ese rollo pero bueno esa es otra historia aquí vamos a hablar de sneakers y de cosas de basket se echale un paneo y por última por última ocasión por última vez eso y pues bueno yo creo que es es mejor o lo adecuado es vernos los sentirlos probarlos y ver cómo se ven ya en los pies estos nike greek freak giannis atatocumpo 4 quería ver a ver quería ver rapidísimo y de acércate quería darles el dato del color ahí dice white black y barley bolt que es como una especie de verde olivo algo así y a cosa importante que quería mencionarles este par viene reducido si tú vas a comprar este par cómprate medio numerito más yo calzo del 28 y medio y en esta ocasión los pedimos del 9 ya me lo medí hace ratillo y se comportó bien pero está aquí botando un ratito el balón vamos a ver desempeño de este giannis atatocumpo número 4 vale hermanos bueno vamos a darle vamos a hacer ya más vídeos ya no nos vamos a ausentar tanto tiempo pues aquí andamos vale síganos apoyando como lo han hecho hasta ahora denle like al vídeo compártanlo comenten ahí díganos lo que ustedes gusten lo que ustedes opinan lo que ustedes sugieren obviamente y pues nada hermanos andamos en contacto sale cuídense mucho les mandamos un abrazo desde acá desde toluca estado de méxico su amigo edwin salgado y su hijo diego que está detrás de la cámara pues nada hermanos quédense para que vean cómo se ven acá abajo en los pies estos giannis atatocumpo número 4 hermano sale quédense en el vídeo nos vemos estamos en contacto cuídense gracias chao un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.